Esta canción se la voy a dedicar muy especial a mi hermana, Angel Medina, a Llega Carillo, a mi cuñado David Vázquez, también a Ronnie Piñero y a mi hija Naila Piñero. Un beso. Les presento a mis dos hijas menores, Bexidé Piñero y Berenice Piñero. Esta canción se denomina... ¿Cómo se denomina esta canción? Esta canción se denomina... Este recuerdo me mata. Una carta al corazón. Este recuerdo me mata y me agobia el pensamiento. Cuando recuerdo mi infancia, por allá en el llano adentro, ella no tiene belleza, monumentales que adorban las firmamentos. Por ejemplo, la muestra, llanera tiene en su intimidad secreto, que cautivan al llamejo, sin que mereció mi respeto. El recuerdo que me mata, me da ilusión hasta el corazón y en mi perra. ¡Feliz de la mente a mi cura. La muestra, llanera tiene en su intimidad secreto, en todo por todo, para derrotar el tormento, ya no mío te quiero tanto, y por eso hoy te prometo, para permanecer contigo, y a un día mi comportamiento, nunca me interesa en olvido, y a los queridos por favor te lo agradezco, utilicemos el conecto, los dos son un solo cuerpo, tu y yo para los que salgan la cura de mis acertos, si el recuerdo con mi embaraza, ayude a ti ya le voy a escribir por dentro, una carta al corazón, para que te quede quieto, y sepa que yo te olvido, el día que amanezca muerto, gracias.